Buenas tardes amigos, les saludamos con el gusto de siempre. Hoy nos encontramos con el ingeniero Honorio, presidente municipal de San Miguel el Grande. Termina las actividades este día en este gran municipio. ¿Qué nos trae? En primer lugar, voy a saludarte a ti, un querido auditorio que tienes. Comentarte que nosotros siempre hemos impulsado el desarrollo de la región y en el municipio específicamente de San Miguel el Grande. Queremos decirte que tenemos la visita de grandes personalidades el día de hoy, como lo es el doctor Jabel, que preside la fundación Jabel Ramírez AC, al doctor Jean-Louis Vigna, que también él promueve mucho el tema de la paz mundial. El presidente municipal precisamente vino al municipio el día de hoy por lo que tiene un tema central que trabajar con nosotros en la situación de promover primero el apoyo de hermanamiento ante una ciudad de New Jersey, Estados Unidos, con San Miguel el Grande. Y por eso la presencia del príncipe acá en la región ixteca y específicamente en San Miguel el Grande. Queremos comentarte que queremos tener grandes anhelos de proyectos y precisamente por eso comentarte que el tema que nos atrae es el hermanamiento en primer lugar y en segundo lugar de la búsqueda de grandes proyectos para San Miguel el Grande. Sin duda, una gran noticia que se les da a ustedes, el apoyo para todo lo que es la parte ecoturística, que de alguna manera la ixteca tiene pues una riqueza natural, aparte nuestros pueblos tienen mucha cultura, mucho que promover y esto nos llega a crecer en promesas. Claro que sí, mira, fíjate que en ese tema nosotros, como muchos pueblos de acá, tenemos lo nuestro en el tema de ecoturismo y turismo, por ejemplo, uno de los municipios que ha ofertado su cascada desde hace un gran tiempo es Santiago Yosondúa. Nosotros hemos iniciado este proyecto a partir de hace unos 3, 4 años en el Santuario de las Aves, que es de este municipio de San Miguel el Grande y que queremos ofertarlo. Hoy te comento que tenemos ahí una tirolesa de 550 metros, o una cascada en la cual la gente puede disfrutar con la familia y nos hacen falta algunas cosas que también estamos tratando de conseguirlas, precisamente tocando las puertas con los amigos, con proyectos nacionales e internacionales que pudieran aterrizar, un gran apoyo para San Miguel el Grande y por qué no para otros municipios que pueden ofertar también esto de turismo. Te queremos comentar que desde este ángulo comentarte que nosotros queremos saber también ahí lo que es el aeropista de San Miguel el Grande para ofertar y acercar precisamente el turismo acá en el municipio y en los municipios circunvencinos para poder ellos de alguna forma meter lo que es artesanías, lo que es el comercio y por qué no temas de migración que cuando nuestra gente está en Estados Unidos o en otras partes del mundo o incluso acá en el campo nacional poder ofertar vuelos de Oaxaca a San Miguel el Grande y acercarse más rápidamente a sus comunidades o a sus municipios. En ese sentido nosotros no somos egoístas, al contrario queremos aperturar un gran campo para que todos los pueblos vayamos desarrollándonos de manera equitativa e igualitaria, sin egoísmo. Yo creo que lo que se promueve aquí es la paz, la unidad para poder construir grandes proyectos para esta zona y por acá para San Miguel el Grande. Tú sabes que la infraestructura caminera que tenemos está muy deteriorada, desde acá también hacemos un llamado al gobierno federal y estatal para que le ponga ojos a esta, a la infraestructura caminera sobre todo que tanta falta nos hace acá en la región. Dentro de todo esto que manejas, uno de los puntos más importantes es la preocupación por esta pandemia, la situación económica, pero da la noticia, licenciado Jabel Ramírez, el acercamiento que se puede tener con la Secretaría de Turismo, a veces cuesta llegar ante esas instancias, pero él que logra esos enlaces y que próximamente tendrá ese contacto directamente, ha dicho en esta gira de trabajo que hizo en esta explanada de San Miguel el Grande que próximamente ustedes como autoridad y junto con el Comisario de Bienes Comunales estarán llegando a esas instancias para fortalecer sobre todo que vean a la Mixteca y que vean a San Miguel el Grande. Es correcto, mira, te comento que el doctor Jabel nos ha abierto un gran escenario en el campo del turismo con esa gran amistad que él tiene con el Secretario del Estado y también a nivel nacional que creemos nosotros en su palabra y en su empeño, porque él ha dicho que es de acá, de esta parte de la región Mixteca y que también esa punta de lanza que nos va a dar, sobre todo para el turismo, va a ser muy necesario y creo que en buena hora tenemos que ir acercando esas fuerzas para poder materializar estos proyectos acá en la zona. ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues de alguna forma decirle a nuestros vecinos, a nuestros paisanos y paisanas que todos los municipios de la región estamos en el mismo émpetu de seguir trabajando para el desarrollo, ya sea de infraestructura social, ya sea de turismo, de comercio y que nos autoinvitamos todos para seguir creciendo en la zona y específicamente en la región acá de la Mixteca y por qué no, para mi pueblo que es San Miguel Legrante, decirte que el acercamiento con el Príncipe de Camerún va a fortalecer muchas cosas y sobre todo que vamos a traer recursos no solamente federales sino internacionales a lo mejor para poder concluir y concretar varios proyectos acá en el municipio. Se logran dos propósitos, uno, poder enlazar la parte nacional con el licenciado Jabel, pero en este impacto que acabas de comentar el Príncipe de Camerún te une de manera internacional y eso fortalecerá sin duda al municipio que tú en estos momentos llevas las riendas. Sí, mira, nos da la buena noticia el Príncipe de Camerún que hace unos días estuvimos con él en la Ciudad de México, ya le pusimos en sus manos como interlocutor entre México y las ciudades de Estados Unidos para poner la solicitud de hermanamiento entre San Miguel Legrante y New Jersey y lo que nos comenta él es que ya está concretado este proyecto con cuatro ciudades, digo, tres ciudades más de la República Mexicana y que en pocos días tenemos que trasladarnos a la mejor a New Jersey para poder ir concretando esto y hablar ahí con el alcalde de esa ciudad que sería muy importante, ¿no? Entonces, asimismo, invitar a otros municipios que pudieran ir concretando esta solicitud de hermanamiento. Bueno, y para terminar nada más esta ocasión, no solamente lo haces tú como presidente municipal del municipio de San Miguel Legrante, sino invitaste también a otros representantes ya que no pudieron estar los presidentes municipales con el cargo directo, sino enviaron a sus suplentes y de alguna manera también se van contentos. Sí, decirte que todos nos apoyaron, invitamos a todos sin indiferencia alguna, pues a lo mejor por algunas situaciones de índole administrativo o de gestión no pudieron estar los presidentes municipales, pero sí nos mandaron a sus representantes y en ese sentido se fueron muy contentos. Creo que ellos van a retomar este proyecto de seguir trabajando con nosotros. Ahora tenemos un representante regional que es el licenciado Yair Quiroz Hernández, Hernández Quiroz, ¿por qué no? En ese sentido, pues él va a fortalecer la ruta en la que se van a acercar los municipios con él precisamente como representante regional y obviamente tendrá que canalizar los proyectos que estén planteando los diferentes municipios acá en el distrito de Trajiaco y en la región mixteca, ¿por qué no? Muchas gracias. 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 Gracias.